¿Cómo estás? Hablemos de shírgola. La shírgola es una zeta o un hongo que tiene muchos beneficios para nuestra salud, ya que reduce el colesterol, baja los niveles de azúcar en sangre y además fortalece el sistema inmune. Es antimicrobiana, anticacerígena, especialmente para los cáncer de colon y mama y antioxidante y refuerza todo el sistema digestivo. ¿Qué estás esperando para consumirla?